Muy buenas tardes amigos Hola Buenas tardes Bueno queremos contarles que estamos Acá En la casa de doña Estela Bueno Al ser honesto yo ya no quería venir a esta casa A ustedes Y lo digo así Porque tantas cositas que surgieron La vez pasada y no por doña Estela Ni por nada Pero desde ese entonces dije yo ya Pero hoy si Decidí venir Mari porque hay una gran Pero gran necesidad acá Así es Así que Le caímos de sorpresa A doña Estela No hay a que hacer Ajá Bueno doña Lupe Es primera vez que viene acá Sí primera vez No pues que bien Así que Es su primera vez acá Así es Primera vez que vengo aquí Estoy sorprendida en la casita Ustedes se la hicieron creo yo Está bien bonita Me gusta No había venido ni una vez aquí hasta hoy Por ustedes Por ustedes que yo ando aquí como usted Ando conociendo donde no ha llegado a conocer Pero vamos a llegar a conocer Bien dice Má que lo nunca se llega Así es Pero sí está Vieron ustedes que yo creo que encontramos a doña Estela No sé pero de que nos vio anda carrera y carrera Que eso era Mari Que sorpresa le caímos ahora Que no se imaginó verdad Que íbamos a venir Pues así siempre verdad Porque en primer lugar Pues no se puede ni dar un aviso Mire vamos a llegar tal día Porque ¿Cómo? Entonces Pero ya anda que vuelta y que vuelta Bueno quiero contarles que Yo vine o decidí venir hoy acá Es porque Queremos tratar un tema muy importante Pero espero que esté Davidcito por ahí Porque con él quiero hablar Yo Porque según hay comentarios Que el niño se está portando mal con doña Estela Y Le está siendo muy rebelde Muy malcriado en otras palabras Entonces No sé ojalá esté aquí Porque sí Quiero hablar con él ¿Se acuerdan Mari? Cuando nosotros estuvimos acá Trabajando Él era un niño muy Muy tranquilito Muy obediente Pero como ustedes saben Los niños van creciendo Y desgraciadamente Pues no faltan ahí Cositas Vayan ellos Entonces es bueno Hablarles A tiempo Antes que otra cosa peor suceda Pero Vamos a entrar Miren yo estoy grande Y soy obediente Es algo malcriado A veces también No le hace caso A su mamá Pero Yo siempre lo corrijo Lo instruyo Porque Uno quiere verles bien A sus hijos Entonces vamos a Entrar por acá Yo miro que no Ni nos ha recibido Algo anda mal Miren todo Tiene patas arriba Hoy sí No ha ni barrido No ha barrido No ha trapeado No ha ni barrido No ha ni barrido No ha ni barrido No ha ni barrido Bueno Entramos entonces Acá Hola Está preocupado Amén Y el nene Dice que allá Está Ah Viendo tele Anda Ah Y esta ¿Qué pasó? Se arruinó Se arruinó En otras palabras Algo debe haber pasado Es que Aña Lupe Si puede ¿Entiende usted Aña Lupe? Vamos a ver ¿Qué dice Aña Lupe? Que no tiene piso Para comprar otras Pero primero Dios Va a conseguir otras ¿Pero qué dice Que se arruinó? Se arruinó Y se le apagó Que bueno Aña Lupe Entiende ¿Por qué entiende usted? Porque yo tengo Una mi prima Que así es Igual que ella No No puede hablar Pero le estoy Contando a mi mamá Que yo platico Con ella por celular Y todo Ella me entiende Y yo le entiendo a él Así por señas Sí Así por teléfono Yo le hablo Y ella me responde Lo que yo le digo Pero ¿Y cómo? Y si ella no puede hablar ¿Cómo le responde? Pero siempre platicamos así Yo por eso Yo no entiendo Ajá Que raro Bueno No sabía eso Entonces está bien Tenemos una traductora En el canal No ves que bien Será que puede Dígale Si puede ir a llamar Al nene Bien que sí entiende No hombre Me quedó impresionado Madre Yo no sabía Que Doña Lupe Después de hablar Así Miren Le dijo Que fuera a llamar Al niño Y le hizo caso Se fue No hombre Pues me alegro Madre Viene que Eso me motiva Muchísimo Porque Hay alguien Pues quien Quien interprete O explique Lo que Lo que nosotros No No podemos Va Doña Lupe Así es No yo Yo no Yo la verdad Que a mi me cuesta Te dice Doña Lupe Yo no Yo casi no Ya tengo varios meses De conocer A doña Le digo varios meses Va porque Ya tengo Pero no Yo casi no puedo Comunicarme Yo hasta con los Unitos que no Vengan a la aldea Ellos platican Conmigo Y yo también Ellos me han enseñado Y yo les han enseñado Mira magia Esa es una gran ventaja Si porque Viera Ya Lupe Que nosotros Estuvimos acá Como dos o tres meses Y en todo ese tiempo Que estuvimos aquí Bueno Yo no No logré Aprender nada Uy Está llamando Está llamando Si Vieron ustedes que Me preocupa mucho Al saber Que el niño De Doña Estela Se está portando Muy mal Hasta el extremo Por ahí Nos estaban contando De que Que un día Quería pegarle A María A Doña Estela Y pues Yo no No tenía En mente Llegar acá Pero al contarme eso Pues Le dije Voy a amar Y voy a tener Kirillón Porque No porque yo sea Que el nene Me va a tener miedo Sino que porque Con el niño Pues mientras Él estuvo Yo estuve acá En todo ese tiempo Él conmigo Se portó muy bien Era bien obediente Conmigo Yo lo aconsejaba Y él pues Todo lo aceptaba Pero Hoy que está pasando Esto pues Le voy a amar Y voy a ir a hablar Con el niño A aconsejarlo Que no haga eso Con su mamá Porque Porque No tiene que ser así No Y te dieron cuenta En los videos Anteriores Que yo vine a visitarlo El niño no quiso Estar aquí Se escondió Yo le dije Que estuviera aquí Con nosotros Y Cuando me hice Desapareció No estuvo Y yo le decía Ay Si ella Como Yo casi no mucho La entiendo ¿Verdad? Ella me decía Que se había ido Saber a dónde Decía Si ve Pero Y Ya Ya cuando íbamos En la calle Encontré A A doña Angélica Y me decía Comenzamos a platicar ¿Verdad? Y me decía Que Que le gustaría Que Que platicáramos Con el niño Porque A ella no le hace caso Ay Angélica Te dijo así Si Me dijo Fíjese Mari Que yo Yo no Yo Como Cuando la estela Está ahí En la casa Yo Yo estoy tranquila Pero Un día Yo oí que Pujaba Gritaba Y pues Y cuando fui a ver Me dijo Eh El niño La tenían Como que Envocada En la cama Me dijo Y le estaba Pegando aquí No sé Cómo fue Pero dice Que estaba El niño Sobre de ella Le estaba Pegando aquí A la cabeza A la mamá Y vino Doña Angélica Al ver El niño Eso Sale Carrera Y Doña Angélica Fue a ver A Estela No sé No sé Por qué sucedió Eso Yo le digo Que no Dice Que ya no Entiende Por qué Por qué La actitud Del niño Se ha vuelto Así Entonces Yo quisiera Me dijo Que Que platicaran Con él Me dijo Porque Que lo aconsejen Que no Acuse Con su mamá Si no A veces Yo no estoy Que no puede pasar Capaz Que la mata Si Ella tiene pena Me dijo Que Que algo Pueda suceder Entonces Me gustaría Que platicaran Con él Si pero No está Le dije Yo Y no sé Si Cuando yo Vine Aquí estaba Al ratito Que entramos Él ya no estaba Le dije O sea Que Igual Ahorita De plano Nos vio Y se Desapareció Si Vio Que venían Ojo Que los Vendieron A llamar A la muchacha Diría Ejo Va a venir Aquí Mejor Me voy A esconder Al otro lado Porque Ya saben Que es lo Que le van A decir Por lo Que él Hace Con la mamá Eso Eso Es lo Que fue Lo que Me dijo Doña Angélica Yo le dije Está bien Vamos a ver Que Que día Venimos A platicar Con él Porque No es justo Lo que Lo que Está Haciendo Le Dio No sé Hasta aquí Solamente Dios Y el niño Sabe Porque Se le puede Así como Estas crías Se pueden Aconsejar Tan pequeños Entonces Tal vez Yo no sé Pero hay que También ¿También? ¿También? Ya se soñó Pero yo no En el antiguo Este leí No, no está Bien Ahorita bien No, no No quería venir No quería venir Hasta que la mamá No fue a buscar Un chicote Lo fue Pero no Sí, pues Pero Bueno, estoy aquí Algo está pasando Bueno, vamos a Estar platicando Con él Como les digo Hay que Hay que darle Plática a este niño Porque él va creciendo Y si no La actitud más grande De él va a ser peor Entonces Vamos a O sea que Esa fue la idea De venir hoy acá Para apoyar a Doña Estela En ese sentido Doña Lupe Y Mire pues Ahorita que Usted entiende Todo eso Pues nos va a servir De mucho acá En esta conversación Porque Usted va a poder Interpretarle O no sé Algo Algunas cosas Que yo voy a decirle A doña Estela Muy bien Así que amigos Esto estaba bien Interesante En el sentido De que pues Vamos a ver Que está pasando acá Y los esperamos Ahí en el próximo video Ya que Pues hoy Después de muchos meses Estamos nuevamente Acá En la casa De Doña Estela Y Bueno Doña Estela siempre Ha tenido su casita Bien trapeadita Pero hay de plano Y Tuvo mucho atraso Y no lo ha podido hacer Y se preocupa Tanto Amar Entra nene Ven 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 Entra 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 ¿Qué te pasa? Entra